Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días a todos los tanameños en el Perú y el mundo entero. ¡Felices fiestas patrias! ¡Arriba el Perú! Ya estamos aquí con todas las damas sanpedranas que vienen compartiendo esta bonita tradición, que es el tradicional Gorpagaray, que se lleva a cabo todos los 29 de junio en el distrito de San Pedro de Cajas. El día de hoy, 29 de julio, aquí en nuestra provincia de Tarma, vienen compartiendo esta bonita tradición. Todo el público está pasando ahí con su plato también para degustar estos potajes deliciosos, como ahí vemos el puchero, diferentes platos típicos, compartiendo con todo el público de Tarma. Lo vienen sirviendo totalmente gratis, lo vienen compartiendo a todo el público que se acerque aquí. Mira las cámaras. Bueno, en esta ocasión estamos brindando como es nuestra tradición sanpedrana es el Gorpagaray dando comida a los visitantes gratis y se les hace la cordial invitación también para el resto del del programa que tenemos vamos a tener la misa y luego de ahí vamos a pasar a local a poder revisar también la comida que se tiene preparada y vamos a disfrutar el baile